Es una acción coordinada interministerialmente a través de la articulación con Defensa Civil del Ministerio de Seguridad, de la Policía de la Provincia, a través del SAME de Salud Mental del Ministerio de Salud y nuestra Secretaría de Asistencia Directa que está a cargo de todas las situaciones de emergencia. Con la articulación de la sociedad civil estamos trabajando con el proyecto Puente que tenemos un convenio donde damos garantía de un servicio alimentario y de un servicio de albergue, también con un convenio con la organización ATR y con Manos Abiertas que viene desarrollando una acción durante muchos años. Este operativo tiende a dar asistencia, abordaje a las personas en situación de calle en estos tiempos y en estas inclemencias tan duras, fundamentalmente para garantizar sus derechos. Nosotros hacemos un recorrido todas las noches en distintos horarios y los invitamos al albergue y los abrigamos, les brindamos un servicio alimentario, pero fundamentalmente también venimos desarrollando acciones de identificación para abordar, para revincular, para articular. Este año hemos hecho, por primera vez, cuando se dio el contexto del censo, hemos hecho un censo a las personas en situación de calle. A partir de esa identificación que venimos realizando hace unos años, venimos trabajando también, en algunos casos, la revinculación familiar, la articulación con distintos servicios de salud para abordar situaciones de adicción. Pero este clima nos invita a articular y a organizar operativos que busquen contener especialmente a las personas en situación de calle. ¿En el interior también cómo se está aplicando? ¿Se va a aplicar este operativo? Venimos desarrollando una acción con los municipios, con el municipio Libertador General San Martín, con el municipio de San Pedro. Acabamos de firmar un convenio con mujeres emprendedoras en Perico, para que se realice el operativo en la ciudad de Perico, en las grandes ciudades. Para nosotros es fundamental garantizar esta situación en toda la provincia. Estamos trabajando también con el Ejército para hacer un operativo invierno en 16 comunidades de altura, para garantizar la situación especial de adultos mayores. Es decir, que estamos en un gran despliegue territorial en toda la provincia, teniendo en cuenta el invierno y la dureza del clima. Gracias.